¡Gracias! ¿Me vas a acompañar o voy solo esta noche? Ah, no, no. En esta no me prendo, Lautaro. Por favor. Acá. ¡Ay, miren qué divina que está! Díganle algo, ¿no está bonita? No, tú lo usan las bailarinas que vas a ver ahora en el teatro. Después me vas a contar todo. Sí. No sabés lo lindo que es el teatro. Lindo teatro, ¿no? Claro, porque vos llegás y está todo como a media luz. Y de pronto se empiezan a apagar las luces, se levanta el telón. ¡Ay, prestásela! ¡Por favor, por favor! Mirá, mirá por acá. Mirá por ahí, va a ser que se acercan las cosas que están lejos. Ahí. ¡Sí! ¡La cabeza del pelado! ¡Shh! ¡Por Dios! ¿Eh? ¡Ay! ¡Ay, qué lindo! ¡No, no, no! ¡Enséñame a vivir! ¡Que vuelva! ¡No, no, no! ¡Señor! ¡No! ¡No! ¡No se va a caer! ¡No, no se puede! ¡Es peligroso! ¡No, no, no! ¡Bailarina! ¡Salgar! ¡Bailarina! ¡Paciencia! Lo grito. Me voy a descomponer. ¡Parece, vos te asentá! No podrías ayudarme con la comida, ¿no? A servir. ¡Vamos, por favor, que tengo hambre! ¡Ahí va! ¡Decime! ¡Pomona! ¿Se fue a dormir? Sí, recién. Vos no sabés lo mal que me la hizo pasar hoy cuando salimos con la señora Amanda, ¿eh? ¡Ojará que reviente! ¡Ay, por favor, Beníten! ¡No hables así! ¡No seas resentido! Mirá, si hay algo que no se puede decir de mí, es que yo sea resentido. Por favor, ¿eh? ¿Qué me decís? ¿De qué? ¿Que te digo de qué? De los hermanitos Linares. Ya están adentro de la casa, ¿eh? Se quieren quedar con todo. ¿Qué querés decir? No entiendo. Por favor, no seas ingenua. La quieren a Claudín. ¿Cuál de los dos? Los dos. Porque creen que se van a quedar con la torta. Pero con la torta nos vamos a quedar nosotros. ¡Ay, no lo sabes! Aprovecho. Gracias. ¡Qué rico milanés! ¿Y usted qué hace acá? ¿No tenga que estar en el teatro? Sí, lo llevé y me volví. ¿Y cómo se volvió? Se tenía que haber quedado. No, tranquilo, mofletes. Averigüé. La obra dura tres horas cuarenta y cinco. Y me dije a mí mismo, a mí mismo, anda a comer algo. Ah, sí, pero esto no es un restaurante. Que usted puede venir y comer cuando se le da la gana. ¿Ustedes están comiendo? ¿No puedo comer nada? ¿Qué? ¿Qué? Si no, no como nada, ¿eh? No se coma mal. No veo cómo está. Residencia Fernández Salguero. Yo no voy. No, no, no. La señora Amanda no se encuentra en este momento. Bueno, cualquier mensaje se lo deja al señor Goyena. Buenas noches. Mi plan, entonces, es convertirme en astronauta. ¿Astronauta? Los que van abajo de abajo. Mi milanesa era más grande. No. Mi milanesa era mucho más grande. No, pues sí. No. Dame ese pedazo de milanesa que te deje ahí. No te vas a salir con la tuya, me lo das. ¡Penite! ¡Para! Escuchá. ¿Qué pasa? ¡Ruidos! ¿Qué? ¡En el living! ¡No, ruidos no! ¡Ahora no! ¡A esta hora no! Anda a ficarte, Benite. Me asustás. Emilia, debe ser el viento. ¡Dame la milanesa! ¡Dame la milanesa! ¡Dame la milanesa! ¡Dame la milanesa! Gracias. ¿Y bailarinas? Ay, Dios mío. Lo llegás a preguntar de vuelta y te hago tragar los binoculares. ¿Qué va ahí? ¿Ahí dónde? Ahí. Ahí. Ah, eso es el foso. Ahí van los músicos. Cuando toca una orquesta, van ahí. Ah, ¿música? Sí. Ah. Qué contenta que está. ¿Qué es eso? Eso es un vitro. 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 Lindo, vitro. Lindo, sí. Ay, 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 ay. ¿Qué pasa? Ay, pis. Pis, de vuelta. ¿Pero vos qué tenés en la vejiga? No sé, no sé. No sé, no sé. Por favor, por favor, vamos. Por favor, ¿qué? Vamos. Sí. Anda sola. Bueno, qué querés. Si tienes ganas. Vamos, vamos. Acompañala. Acompañala, Claudio. Escúchame, ahí tenés el pasillo. Anda al fondo y ya te preguntás. Se va a perderlo. Por favor. No, dale, dale, vamos. Llegás en el camino y te tiro por el balón. No, 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 no. No te haces. No te haces. Ay, 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 ay. Le agradezco a mi madre. ¿Por qué? Por la ayuda que le das ahí. Ha traído una alegría a la casa que yo creí perdida. Y no sé por qué, pero me ha cambiado la vida esa criatura. A mí también. A todos. Eso tiene así los cachetes. Ahí tenés. ¿Sí? Hola, Cris. ¡No! 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 ¡Hola, Cris! Claudín no se encuentra en este momento. Ay, yo ya sé que Claudín no se encuentra. No la vine a buscar a Claudín. Te vine a buscar a vos. ¿A mí? Hola, pichoncito. Si te vine a buscar a vos, Cris, me parece que nos quedaron cositas pendientes, ¿no? Que tendríamos que resolver. ¿Qué decís? No, no, yo creo que me parece que no, 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 no. ¿Cómo? Que no, no. ¿Cómo? Mirá, yo ya perdí mi trabajo en el colegio por estos ataques espontáneos de amor tuyo. Además hay mucha gripe dando vueltas. Y me parece que no, yo no. No, Cris, pero la podemos pasar tan lindo. Dale, dale, por favor. No, 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 no. No voy a cambiar mi postura y se acabó, ¿ok? Por favor, Cristóbal, dale, no seas malito, dale. No, 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 no. Vos sos una chica preciosa. Seguro que muchachos que te estén dando vueltas y te persigan no te deben faltar. No, pero nada. ¿Por qué me querés arruinar la vida a mí? Pero yo no te quiero arruinar la vida, Cristóbal. Yo no te quiero arruinar la vida. Yo quiero que pasemos lindo el tiempito y que tengamos cositas así, que terminemos lo que empezamos en el colegio. Ok, despacito, despacito, despacito. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Milanesa de lo mío, por ahí, viste. No, 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 Cristóbal, eso. ¿Qué es Milanesa? ¿Eso? No sé, ¿eso es Pomona que está moviendo muebles? ¿O el fantasma de Adelfa que se corporizó otra vez? ¿O las cañerías que, viste, la casa es vieja y ha sacudido? Ah, sí, sí, bueno. Bueno, entonces... Taza, taza. No, no, no me eches así. No te he hecho, de verdad, pasa, tengo que trabajar. Y yo te juro, te juro... No, no, pero yo te sube, trabajamos culitos. No, no, a mí me duele mucho más que amor. Sí, te duele, yo te juro. Sí, te duele, sí, te duele. ¡Dame un besito, besito! Dios. Ay, 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 ay. No pude caminar sin caer. Te aprietan los zapatos. Te aprietan los zapatos. Me hago, me hago, me hago, me hago, me hago, me hago. Por favor, callate, callate. Dale, dale. Ven, ven, ven. ¿Ven qué? El baño. ¿Pero dónde son? No, pero ayuda con vestido. Sí, sí, si no llego, levantatelo sola. Lo último que me faltaba, mi Dios mío, levantar el vestido está muy bien. Hola, ¿cómo estás? Qué mona. Ay, ay, qué susto, Dios mío. ¿Qué pasa? Escuché ruidos, ruidos. ¿Usted también? Sí, estaba durmiendo, yo plácidamente. Y escuché que entraban a la casa como pasos. ¿Pasos acá? Sí, usted también lo escuchó. ¿Entraron a la casa? ¿Usted también? Sí. Porque allá también lo escucharon. Ay, Dios mío. ¿Y qué se hace? Vaya a ver, qué pasa. Yo tengo que ver. Sí, y usted. Y si no le decimos a Benítez. No, no, no. Vámona. Yo me hago cargo porque yo le pongo el pecho en la situación. Si llego a britar, usted llama a la policía rápido. Sí, sí, sí. ¡Azaí, dale, salí! Ay, Dios, qué martirio esta vida. Ay, disculpé, te hago una pregunta. ¿No viste una chica con unas querenchas así? Gracias, amorosa. Mucha suerte en todo. ¡Azaí! Me voy, me voy. Bueno, me voy. Volvé sola. Voy a estar toda la vida esperándote que salgas del baño. Tan complicado, señor. ¡Clo! 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 ¡Clodín! ¡Clodín! ¡Si! ¡Clodín! Qué bien, qué bien que llegaron a tiempo, ya está por empezar ¿Verdad ahí? ¿Qué, no vino para acá? No Ay, pero ¿cómo la dejaste sola? Ay, abuela, ¿qué iba a hacer? ¿Me iba a meter con ella dentro del baño? No, seguro que se perdió, la voy a buscar Hola Hola ¿Y qué te van a contestar? Hola, ¿qué haces? ¿Estamos afanando? Por Dios Hola Ah, bueno, dale, no, no, no Nadie Ok Adiós ¿Verdad? ¡Vos! ¡Vení para acá! ¡Vení para acá! ¡Vení para acá! ¡Vení para acá! ¡Escuchaste! 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 Por favor, no crees que sí que no escucho nada Pero no sé, una poza, una poza que viene por acá, conversado, por allá No, me parece que era por allá ¡Silencio, silencio! No, no, no crees que es más, por favor, que no puedo que te jamen, no me pongas así ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? No, ¿quién? ¿A quién? ¿Al ladrón? Era que tenía guantes como los míos, pero negro, porque es malo A ver ¿Lo vieron? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Basta! ¿Qué? ¡Basta! ¿Qué? Dejese de mentir, mire lo que lleva acá, todos objetos de Claudín ¿Pero no me está diciendo? ¡Ladrón, cuartelito de cuarta! ¿Qué me está diciendo? Si yo quise ayudar y me ligué un sopapo, me pegué el huesito, ¿no lo vieron? ¡Llamen a la policía! ¡Llamen a la policía! ¡Sí, llamen a la policía! ¡Inmediatamente llamen a la policía! ¡Usted va a ir preso! De esto no se sale tan fácil, ¿eh? De esto no se sale No la encontré ¡Ay, qué pena! Vení, sentate que ya empiezo ¡Sí, llamen a la policía! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Oh, no lo puedo creer! ¡Luca, mira qué horror! ¡Ya estoy viendo! ¡Sí, amigo! La voy a ir a buscar. Permiso. No, no, nos van a linchar, abuela. En cuanto se den cuenta que está con nosotros, nos linchan. ¿No ves que está encantada de estar en el escenario? No es un bebé, es una desubicada de 20 años. No te rías. ¿Qué te río? ¿Cómo no me voy a reír? ¡No te rías! ¡No te rías! ¡No te rías! Sí, y así no sabe bailar. ¿Y puede enseñar bailarina? No, yo no te puedo enseñar. No, Luca enseña a escribir, a leer a otro. Si me hicieron la camioneta, ¿te podés cambiar así me voy? Sí. Dale. ¡Pomo! ¡Pomo! ¿Pomo hasta acá? ¿Pomo? Sí, porque quiere contar al teatro que baila con bailarinas y eso. Sí, mira, a nadie le interesa tu relato y muchísimo menos verte bailar. Me escuchaste nunca más. Rodín, por favor. ¿Qué, abuela? Escuchá, es un bochorno. Yo tengo una imagen que mantener y así se me está complicando bastante. Por favor, no seas exagerada, querida. Ella sabe bien que eso no se hace. Sí, no se hace. ¿Viste? No se hace más. No se hace más. Demasiado buena sos vos, abuela. Así la gente te va a pasar por encima de la cabeza. ¿Y quién te mete eso en la cabeza a vos? No, por favor. Yo solita, yo solita, ¿sabes? Ah, ya. Cristóbal Hilares, no. Sí, yo le voy a explicar. Lo encontramos al chiquito robando en el cuarto de Claudín. ¿Mis cosas? No, no. Ya le dije. No, él no. Ahí tenés, abuela. Eso te pasa por confiar en la gente. ¿Te lo dije o no te lo dije? Lanza, lanza perfume, lanza, lanza perfume. Correte, por favor. ¿Qué te pasa vos? No me podés ver feliz. Decime una cosa, Emilia, ¿qué te amarga la vida? ¿Vos me amargas la vida? ¿Vos? Decime, tenía necesidad de tratar como trataste al chiquitito. ¿De qué hablas? ¿De qué hablo? ¿De qué hablo? De Cristóbal hablo. De Cristóbal. Si él te dice que no fue, no fue. ¿Sabés cómo los conozco yo, a estos rateritos? Los tengo bien calados. No, pero si es buen pibe, si le notan la cara. Sí, sobre todo cuando me quiso robar la milanesa hoy, ¿no? Es que tenía hambre. Vamos, por favor, con esa actitud permisiva, nos van a terminar robando toda la mansión. Agradecé que puse un freno de mano. Agradecé, Emilia. Ni vos te lo crees, ni vos. Ay, por favor. Un linares menos en esta casa siempre es bueno. ¿Te das cuenta? Vos lo tenés con razón. Cada día, cada día lo compruebo más. ¡Yale! ¡Yale! ¡Yale con el corazón! ¡Yale! Vos tendrías que estar igual de furiosa que yo. Si nos roban las cosas en esta casa, son nuestras. ¡No son nuestras! ¡Todavía no son nuestras! Bueno, Emilia, bueno, ya está, ya está. Ya pasó, tranquila. Vení acá. Vení acá. Cambia esa cara, tontona. Pronto todo esto va a ser nuestro. Y si te portás bien, te voy a llevar a dar una vuelta por el planetario. Ay, lo conozco el planetario. Por afuera. Larga ese teléfono de una vez. Escuchame. Yo tengo un derecho a una llamada igual que todos ustedes, así que la voy a hacer y ustedes me van a esperar, ¿ok? ¡Apurate! Bueno, bueno, bueno. ¡A fila! ¡A fila! ¡Hola! ¡Hermano, por fin! ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Cómo fue el ballet? ¿Lindo? Bien, todo bien. ¿Pero por qué no fuiste a buscar a Amanda? Sí, ya te explico. Surgieron... problemitas. El diminutivo no te queda, vos. ¿Qué pasó? Eh... Dame una buena explicación, ¿eh? Pero si me prometés que no te vas... ¡Shh! Si me prometés que no te vas a enojar. Da igual, de cualquier manera te vas a enojar, así que... Mejor que tengas una buena explicación, Cristóbal. No, como explicación, la explicación es buenísima. Silencio, por favor, estoy tratando de comunicarme con... Ah, mirá, la explicación es buena. Eh, el tema es que... Estoy demorado en la comisaría. ¿Qué? Estoy demorado en la comisaría. Hola. Cristóbal, hola. ¡Que estoy preso! Oh, este pibe me va a matar. Hola. Cristóbal. No, a Zahí. Hola, Zahí. ¿Bien? Bien. Va, más o menos. Tengo que ir a buscar a... Sí, a Cristóbal, ya sé. Ah, ¿sabés? ¿Qué fue lo que pasó en la mansión? No, a Zahí no entiende nada. Cristóbalito no chafa cosas, no roba. No, ya sé que no roba. Pero algo tiene que haber hecho. Estoy furioso cuando lo agarre. No, no pega, Cristóbal, es chiquito. No le voy a pegar, no te preocupes. No estés triste por eso, ¿eh? A Zahí triste porque Luca es triste. No, no quiero que te sientas triste. Además, ¿te divertiste tanto hoy en el teatro? Si, anoche también tuve susto. Sí, ya sé. Y con todo el lío no te pude decir lo linda que estabas en el escenario. Gracias. Me hiciste reír mucho. Sí, a Zahí también río. Bueno, me tengo que ir. Tengo que ir a buscar a mi hermano a la cárcel. Nos vemos mañana en la escuela. Sí, pregunte a Cristóbal si jugó truco en cárcel. Sí. Sí. Que descanses. Suerte. Gracias. Te mando un beso. Lucas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tengo todo. Mariposa en su lugar. Todo bien. Lámpara está. Dividí. Dividí está. Peli. Pasa. Sí. Sí, pasa. Nena, no te me vengas ahora a hacer la discretita después del despelote que armaste en el teatro, ¿no? No, nada más. Ahí no piensa más en teatro. ¿En qué piensas ahí? Cristóbal. Muy feo lo que hizo tu amiguito, ¿eh? Muy feo. No, no es feo. No hizo nada malo. No hizo mal, Cristóbal. No es malo. Para mí es culpable, recontra, remil culpable. Claudín sabe que no es culpable. No, no, no sé, no sé, no sé. Igual si fuese inocente, yo no sé si tengo ganas de ayudarlo. Claudín es buena y va a ayudar, ¿no? Sí. Claudín es buena y lo va a ayudar. Sí. Sí. Sí, pero... ¿Qué? Con algo a cambio. Tarashka. No, 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 Tarashka no. Una promesa de ese ahí. Sí, pero me... Menos, no pancho todo. ¿Qué? El pancho, todo bien. Yo le voy a decir a mi abuela que levante los cargos contra Cristóbal. Sí. Si vos prometés no dirigirle nunca más la palabra a Lucas, depende de vos. Vos no le dirigís la palabra más a Lucas y Cristóbal esta misma noche duerme calentito en su cama. Me extraña realmente de una señora como usted. Es indigno. No sé de qué habla, Benítez. Hablo de cómo lo defiende al niño Cristóbal. De eso. Estaba tratando de explicarle a la señora Amanda que como confío en Cristóbalito, fui yo la que lo mandé arriba a revisar los dormitorios. Ah, y revisó, revisó. Encontramos una mochila llena de objetos personales de la niña Claudín. Habla, habla, Emilia, habla. Bueno, justo estaba él parado al lado de la mochila que tenía las cosas de la niña Claudín. Bueno, mira vos, justo. Pero qué pena. Con lo que me encanta ese chico. ¿Puede ser eso? Los criminales no tardan en mostrar su verdadera cara, señora. Ay, por favor, ese chico no es un criminal. Para nada, Benítez. A mí me contó a Zahí que ella vino con unos compañeros del colegio. ¿No es cierto, Emilia? Sí, hubo unos chicos, sí. Sí. ¿Qué chicos? A Zahí invitó a unos compañeritos del colegio. Sí, pero tú era un ratitito nada más. Sí, bueno, pero a lo mejor alguno se quedó en la casa. No, no creo, no sé qué querés decir, Pomona. No. Escúchame, ¿convenimos las dos en que vinieron chicos acá? No sé qué querés insinuar, Pomona. No entiendo qué querés decir. Ay, por favor. No, no, no. Tienes razón tu marido. No, no, no. Tienes razón tu marido. No, no. Esto lo aclaramos mañana. Ha sido una noche muy larga. Estoy muy cansada. Sí, señora. Buenas noches, buenas noches. Que descanse, que descanse. Qué chicos estuvieron acá esta tarde. Sí, no te dije, no te conté, pero tienes razón, Pomona. Sí, vinieron unos chicos compañeros de Azaí y me sirvió bárbaro. Y seguramente uno de ellos se llevó el manojo mío de llaves. No vuelvas a repetir eso nunca más. Pero es que... Listo. Un enemigo menos dentro de la mansión. Pero es que... ¡A la cocina! Para. 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 Sí, te estoy esperando. ¿Hay trato o no hay trato? Depende de vos, ¿eh? No, no quieren no, 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 no ver más Lucas. Ah, bueno, todo bien. No te hagas problema entonces. Cristóbal en la cárcel, todo. Ok. No. Claudín. ¿Qué? Azaí quiere mucho, mucho, mucho a Lucas. ¿Sí? Mucho, mucho, mucho. Yo sé, yo sé. Pero bueno, está todo bien. Igual Cristóbal en la cárcel, qué sé yo. Capaz que sale de viejito, todo así. Con bastoncito. Con los pies para adelante. Con los pies para adelante. Azaí, la vida en la cárcel es muy dura, ¿sabés? Yo no jugaría con eso, es como jugar con fuego. Cristóbal no hizo robo. No hizo robo, bueno, de verdad no te preocupes. No hay trato, todo bien, no lo saco. No. Está bien. ¿Sí? Está bien. ¿No le hablás más a Lucas, lo prometés? Lo prometo. ¿Por la selva lo prometés? Por selva. ¿Por los monos? Por monos. ¿Por los loros? Por loros. ¿Por Alá? No sé quién es. No le hablás a Lucas, ¿me escuchás? No le dirigís la palabra. No habla. No habla, nada, nada, nada. ¿Nada, nada, nada? Nada, y que nadie sepa de esto, ¿ok? Porque Cristóbal vuelve de vuelta tras las rejas. Muy bien. ¿Trato hecho? Trato hecho. Ay, ya, nena. Ay, ya, nena. Ay, ya, ay, ya. Ay, ya, ay, ya. ¿Y? No puede ser que mi hermano haya robado en la mansión. Se lo aseguro, yo lo conozco muy bien a mi hermano. Tiene que haber un error. Uno no conoce a la gente, y menos a sus allegados. Usted no sabe la cantidad de casos que tengo como el suyo, diariamente. No, pero yo sí lo conozco a mi hermano. Es incapaz de hacer una cosa así, mucho menos en esa casa. Yo tengo relación con la gente de esa casa. Y la verdad que lo que me preocupa a mí, yo no sé si lo puedo ver ahora, pero tengo miedo de que esté mal. Él no es para estar encerrado. Es como una criatura que tiene que estar libre, ¿me entiende? Yo creo que acá adentro no aguanta ni un solo día. Permiso. ¡Luke! ¿Qué haces? ¿Vio? ¿Usted pensaba que no se iba a adaptar a la cárcel? Ahí lo tiene, adaptadísimo. Bueno, adaptado sí, pero hace un off-free en la celda. Cállese la boca y se ve más té. Sí, mi hija. ¿Vio cómo está? Dentro de poco va a estar a la perfección acá, 10 puntos. Déjemelo. No, igual yo no creo que le haya robado nada. Decí algo. ¿Puedo? Bueno, agradezco y aprovecho el momento de libre expresión que se me otorga para comentar que alguien se está afaneando la hierba, porque no puede ser. Está bajando como si fuera agua. Y yo se ve dos mates y ya casi no es. Cristóbal. Ah, sí. Y por el tema del robo, yo no lo hice, lo juro, pero creo saber quién fue. ¿Quién? Un nuevo grandote que va al Marco Polo. ¿De mi clase? No, más grande. Tiene cara de repetidor. ¿Cómo se llama? No sé, tiene como 10.000 inasistencias, no lo nombro. Hola. Esperó. Hola. Sí, sí, jefe, sí. Sí, sí. Afirmativo. Tiene barba ya en casa. Correcto. Muy bien. Bueno, su hermano tiene suerte, mucha suerte. Acaban de levantar la denuncia, o sea que está libre. ¿Un 74-22? No lo puedo creer. Está libre. No entiendo. Primero termine de ser vale mate. Lo primero es lo primero. Después se puede ir. ¿Quién levantó la denuncia? Suyo. Suyo, muchas gracias por el llamadito a la policía. No es por nada mi preferida ninfa. Un par de llamaditos simplemente y todo arreglado. Genial. Cristóbal entonces vuelve a trabajar acá como si no hubiese pasado nada. Pero pasó. Niña, pasó. Y a mí ese chorro achaparrado no me engaña más. Usted no debería decirle a su abuela que ese muchacho vuelva a trabajar en la casa. Discúlpeme, Benítez. Si yo digo que acá está todo bien y que no pasó nada, está todo bien y no pasó nada. No lo digo 10 veces. Yo no vivo negociando como mi abuela. A mí me parece que merece un castigo importante. Bueno, ¿sabés cuál va a ser el castigo? Que me va a tener a mí todo el día quemándole la cabeza. Bueno, chicos, yo me voy de acá porque en la cocina no me siento muy cómoda. Buenas noches, Benítez. Buenas noches, señorita. Buenas noches, Farsan. Más goceo. Qué poca suerte tengo. Qué mala fortuna. ¿En serio lo dice Benítez? ¿De verdad? ¿Me lo dice? Sí, sí. Este millonario tiene una hija bellísima. Intel... Mala. Sí, pero nos faltó un gachito así para dejar al enano fuera de la casa. Todo su tiempo, todo su tiempo. Tempo es óptimo, magíster. Ahora deberíamos festejar. ¿Festejar qué? ¿Cómo es qué? ¿La confianza que tiene su hija conmigo? ¿Qué? Nos dispensa a nosotros, Benítez. Y dígame, doctor. Sí. Eso es bueno. Usted ya parece Emilia preguntando, Benítez. Piense. ¿Comemos? No creo que el enano haya dejado nada en la heladera antes de subir a robar. Por eso sí va a pagar, Benítez. Repita conmigo. Va a pagar. ¿Qué le pasó a la princesita? No puede dormir, Azay. Está preocupada. ¿Pero por qué está preocupada? Tendría que estar contenta, Azay. No. Mirá qué buenita, Claudín, que le levantó la denuncia a Cristobalito. ¿Qué quiere decir eso? Sí. Que la bondad de Azay ya está llegando al corazón de Claudín. Sí. Lo de Cristobalito es lindo, es bueno en el cárcel. Pero... ¿Qué? ¿Pero qué? Tiene problemas ahí. ¿Qué tipo de problemas tiene? Contámelo a mí. Si yo estoy para resolverte los problemas. ¿En serio? ¿No me digas que Claudín te amenazó con algo? Las chicas, ¿de qué estaban charlando a la noche? Déjela, niña. Déjela, que estábamos conversando. No. ¿Qué le ibas a contar? Nada. ¿Las problemitas que tuvimos en el teatro? Sí. Sí, me estaba con... Sí, seguime contando. Bueno, entonces las dejo. No, no, no. Para eso. Contame. Entonces, contame. Ahí va. Che, Pomona, sos repesona. Si no te quiero hablar, que no te hables. Igual no es su fuerte. Pero... Pero nada. Anda, anda vos que nosotras somos de la misma generación y nos vamos a entender. Chao, Pomona. ¿Qué es lo que me llamas? Sí, vamos a chusmear de lo lindo. Escuchame una cosa. ¿Qué? Mi parte del trato está cumplida. Sí. Pero que vos cumplas con la tuya. Sí. Mirá que yo me entero de todo, ¿eh? Me entero de todo. Buenas noches. Yo le juro, señora Amanda, que no sé cómo pasó todo lo que pasó. Yo no le robaría a usted, no le robaría a nadie. Mucho menos a usted que me ha dado esta oportunidad. Me dieron los guantecitos y todo. Yo solamente quise ayudar. Está bien, querido. Está bien. Yo sé que fue un error. Me contó Manuel. Me dijo, además, que le contaste todo a la policía. Fue un error gravísimo. Yo lo único que quise fue ayudarse. Bueno, está bien. Te creo, querido. Te creo. Ahora la policía está tratando de averiguar quién fue. Así que quedate tranquilo. Entonces fue usted la que retiró la denuncia. No, no. No me lo debes a mí. Se lo debes a mi nieta. ¿Cuál? ¿Clodín? ¿Cuál? Sí, Clodín. Es cierto que ella a veces es un poco dura, pero también es muy sensible. Me dijo que lo pensó muy bien y decidió creerte. ¿Puedo creer que entraron a robar a tu casa? Sí, sí. Y Cristóbal intentó atarapar al malo, pero no pudo, no pudo. El malo se fue y quedó Cristóbal como el ladrón, pero no era el ladrón. Sino que el malo era el ladrón. No, hubo una parte que me perdí. Que Cristóbal no es bueno, sino malo. Digo, malo. No, no es malo, sino bueno. Ah, es bueno. Sí, es bueno, es bueno. ¿Y los ladrones? No, no encontraron, no encontraron. Pero cuando encuentren, a Zahí se pone muy nerviosa y va a morder orejas, porque por culpa del ladrón, Cristóbal está triste y Lucas es un trapito. Y si Lucas está hecho un trapito, a Zahí también está hecho un trapito. Sí, a Zahí también, no es chiste. Ahí está, Lucas. No, 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 que lo vea, que lo vea. Ay, Lucas. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Podemos hablar un segundito, tomarnos un café? No, la verdad que no, tengo que hablar con Irma ahora, ¿por qué? Bueno, entonces te vas a enterar por ella. ¿Ah, sí? Sí, le acabo de pedir una licencia. Mirá, ¿qué querés que te diga? Nada. Cuanto menos bebés, mejor, ¿no? No tenés ningún derecho ni a pedirme consejos ni a que te consuele. Si querés tomarte una licencia e irme a talada, muy bien, que la disfrutes. Irma me pidió que lo piense. Ah, es una buena idea esa. Pensar las cosas antes de hacerlas. Tendrías que ponerlo en práctica. Tenés razón, Lucas. Tenés toda la razón. Ey. ¿Qué haces? Te estaba buscando. ¿Todo bien con Cristóbal? ¿Se arregló todo? ¿Puedo dormir en casa? Ella dijo así, que me cree. Así dijo. Que te cree y que no quiere verte lejos de la casa y a mí me parece una buena decisión. A mí también. Nosotros queremos mucho a tu hermano. Confiamos en él. Ahora confiamos en vos. Gracias. Yo espero que no me defraudes, querido. Claro que sí. No, claro que no. Claro que sí, doña Amanda. ¿Sí o no? Claro que no la voy a defraudar. Le juro que voy a hacer lo posible por no defraudar la cama. Está bien. Tranquila, tranquila. Muchas gracias. Tranquila. Y no sabe la tarde que estuve haciendo... Sí, sí, no sé. Nos vemos. Está el baile. Disculpa. ¿Eso va para arriba a la habitación de Claudín? Sí, sí. ¿Para dónde va a ir? Ven, dime. No, ¿qué? No, no, no. Sí, sí. No. Pero, pero, no. Déjame, déjame. ¿Qué estamos haciendo? Déjame ayudarte. Déjame ayudarte que vos no querés hacer esto y yo, de paso, cruzco unas palabritas con Claudín. Sí, no. Sí, dale. No, no me comprometés. No, eso. Es un problema para mí. Todo mi trabajo. Ayudame a ayudarte. Vos no querés subir esas escaleras que subís todo el día, una y otra vez, con el tedio. Y yo me muero de ganas de subir esas escaleras. Sí. ¿Me manejás? Sí. Sí. Querés ser mi sobrino, mi ahijado. Encantado. Gracias, tía. A mí. Cuidado, cuida. Un saludo. Hola, ¿quién es? Marcela habla. La ex de Lucas. ¿Cómo estás, Claudín? Chela, ¿cómo estás vos? Me pregunto yo. Echa pomo, ¿no? Después de que Lucas descubrió tus mentiras. Preferiría no hablar de eso, ¿sabés? No querés hablar de eso. ¿De qué tenés ganas de hablar? De la pobreza del mundo. De el feminismo y machismo. De... De Lucas. Estoy dispuesta a ayudarte. De Lucas. ¿Ayudarme con qué? A separarlo de Azaí. Pero qué cómico vos. ¿Me querés ayudar a mí, a Lucas? A ver, ¿cómo me podés ayudar? Estoy dispuesta a darte muy buenos consejos, ¿eh? Mirá, baby, te estás sobreestimando a vos misma. Yo tus consejos no los preciso. Yo para separar a Lucas de Azaí, ¿sabés? Para salirlo bien solita. Imbécil, ¿qué es? Dios. ¿Qué haces acá? Hola. ¿Cómo andás? Vení. Vení, sentate acá. Vení, chiquita. ¿Qué? Sentate. Mientras desayunás me contás cómo hacés para salir de la ducha ya peinada. Que sé yo, hago lo que puedo, no sé. Sí, te quedas muy bien, estás muy bien. Sal de acá, andate. ¿No te hagas mal, la dura? Yo sé perfectamente que fuiste vos la que pidió que me sacaran de la cárcel. Sí, fui yo. ¿Y? ¿Cómo y? ¿Y acá me tenés? Con el desayuno servido y la esperanza en mi mirada. Ay, por favor, hacerme el favor, ¿sí? Retirate. Sí, pero no te hagas mal, la dura. Yo te lo agradezco. Agradezco lo que hiciste por mí. Te lo agradezco de verdad, sinceramente. Y quiero agradecértelo de la mejor manera que se me ocurre. ¿Qué? ¿Cuál? Sabés que beso como los días. Vení y no te lo pierdo. Por Dios, soltá la batita, querido. Mira, te voy a decir una sola cosa. Yo todo lo que hago en la vida es por Lucas. Y si es necesario por él sacarte a vos de la cárcel o hacer cualquier otra cosa, por vos, bueno, qué sé yo, hay cosas peores, ¿no? Dale, yo te voy a creer. Te creo. Sí, está bien. Igual yo sé perfectamente cómo me mirás y lo que sentís cuando estoy cerca y cómo te pones. Así que el día que vos estés derretida a mis pies, suplicando por mi amor yo, me voy a reír de vos. Y voy a hacer todo por Lucas. ¡Ay, andate de acá! ¡Por Dios! Andate que apretó el pomo, apretó el pomo. No, 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 no tiene uniformes no. Bueno, andate de acá, andate ya mismo. Ahora llegaron las cremas. Perdón, ¿qué hace este señor acá? No tengo idea, lo mismo me pregunto yo. Sácalo de acá, que aprenda lo que es trabajar en esta casa. Música para mis oídos acabo de escuchar, niña. ¿Escuchó a la niña? Sí, pero... Fuera. No, 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 déjame tener un teléfono. Vamos. Me encanta esta situación. Vamos. Te encanta. Sí, sí, me encanta. Al camino, al camino. Es que acá, cortina, hay que hacer algo. ¿Y vos cómo sabés que Lautaro volvió a entrar a la casa esa noche? Shh, ¿no lo querés decir más fuerte? Pero vos lo viste antes de entrar. No, no lo vi. ¿Haz ahí? ¿Qué te pasa? Nada. Jessy, nada, no podés decir. No seas de averiguona. Pero algo te pasa. ¿Por qué no le querés hablar a Lucas? Es esto, no promesas. No puedo decir nada. No puedo decir. ¿Por qué no me puedes decir? No puedo, no puedo. No, no puedo. Irma. Buenos días, alumnos. Buenos días. Bueno, vine a hablarles porque, como ustedes ya sabrán, la señorita Marcela se va a tomar unos días de licencia. En su reemplazo van a estar a cargo del profesor Lucas Linares. Bueno, bueno, bueno. Calma. Qué recibimiento, profesor, ¿eh? Me alegra que los ponga de tan buen humor la presencia de Lucas y espero que también los estimule para levantar un poquito aquellas notas que en algunos casos están bastante flojitas, ¿eh? Bueno, profesor. Gracias. Los dejo en buenas manos. Buenos días a todos. ¿Pasaron listas, todavía no? No. Bien. A ver, Aguilar. Presente. Araujo. Presente. Arroyo. Presente. Benítez. 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 Muy bien. Díaz. Presente. Dorantes. Presente. Gómez. Acá. Martínez. Acá. Molinari. Acá, profe. Ríos. Ríos. Román. Acá, presente. Soto. Acá. Uribe. Presente. Bueno, anoten lo que voy a escribir en el pizarrón. ¿Puedo hablar con vos? ¿Puedo hablarte? ¿Te pasa algo? ¿Por qué no me contestás? ¿Por qué no me contestás? Bueno, ya está. Esa es la última vez que metés las narices en el cuarto de Claudín. ¿Me entendiste? Bueno, perfecto. Entendido. Suélteme. Por favor, dígale algo. Mira cómo me trata. Benítez, por favor. Deja tranquilo a ese chico. Mira, Emilia, por favor. No te dejes manejar como una marioneta por este inútil. Primero. Segundo. No te metas. Usted y Claudín tienen el mismo carácter podredo. ¿Sí? Sí, podría ser su hija. ¿Sí? Mira, las cosas que se le ocurren a este mocorso. Sí, la verdad, nosotros lo queremos como una hija, pero no es nuestra hija. No, claro, claro. Bueno, ahora anda inmediatamente, agarra el auto y lleva a la niña a terapia. ¿Me oíste? Bueno. Hacelo. Bueno, bueno, bueno. A ver, ya. Una palabra y te arranco los dientes de a uno. Te estoy hablando, no me escuchás. Sí, la escucha. ¿Y por qué no me contestaste? ¿Pasá algo? Tiene ganas de ir al baño. Bueno, anda al baño. Cuando vuelvas quiero que me hables. ¿Me prestás el telefonito? Sí, mi teléfono. Sí, un cachetito, un cachetito. Pero tenés muchísimo cuidado. Sí, sí, tengo cuidado. Aquí estamos. Gracias. Gracias. Hola, Claudín. Sí, ¿quién habla? Azaí. Azaí, vos no deberías estar en la escuela. Estoy en escuela. ¿Eh? Que estoy en escuela, que Azaí está. Y entonces, ¿para qué me llamás? Algo importante. ¿Puedo decir presente a profesor o no? ¿Presente? Ay, no. Inutilidad de mi vida. A ver, no me digas que están tomando lista. Lista, sí. Y bueno, nena, sí. Tenés que decir presente. Te tenés que comportar en la medida de lo posible como alguien normal. Lucas no se tiene que dar cuenta de nada, ¿entendés? Mi señora, su carruaje está preparado para que usted pueda asistir a su terapia, que mucho falta le hace. Bueno, fantástico. Vamos. ¿Vamos? No. Usted por la puerta de servicio. Ah, no, nena. Disculpá, pero para humillarme estoy yo solito, ¿eh? Usted se tiene que acostumbrar que durante el día me pertenece. Me encanta. Me encanta. Ay, bruto, ¿sos? No entiendo realmente para qué te tengo en mi casa. Porque me contrató tu abuela y porque soy encantador no lo podés negar. Vamos. Y esos serían parte de los festejos que se realizan por el centenario de la independencia. Además, sí, adelante. Adelante. Sí. Presente. ¿Cómo? Presente. Sí, ya veo que estás presente. Te lo pregunté al principio de la clase. Tardaste un poquito en contestarme. Bien, recreé. Vaya a la pasión. Sí, sí, espera. Sí. ¿Sabés qué le pasas ahí? No. ¿Vio? Yo me hago la misma pregunta que usted. Anda. Está rara. Perdóname. ¡Buena! ¡Ay, qué susto! Ay, perdón, señora, veniste. No, está bien, Macu. Me asustaste por todo. No, quería asustar. Ah, si estás buscando a Zahí, todavía no volvió del colegio. Sí, ya sé que está en el colegio todavía, pero hoy no vine a hablar con Zahí. Vine a hablar con la mamá de Zahí. Ah, te la llamo. ¿Dónde es usted? Ay, claro. Estoy un poco distraída, disculpame. No hay problema. Sí, ¿qué querías hablar conmigo? Porque me parece que lo correcto es que usted sepa cuáles son mis intenciones con Zahí. Ah, bueno, a ver, decime, ¿cuáles son tus intenciones? Bueno, yo... Yo a Zahí la quiero con el corazón. Y... Qué lindo lo que decís. No, yo te digo, la próxima hora nos rateamos. Ya te dije que no, cortala con eso. No me voy a ratear. ¿Qué te pasa, loco? Estás muy cortiva. ¿Sabés qué me pasa? Que acabo de escuchar a la piba Simio diciéndole a la amiguita que le habían entrado a afanar a la casa. No. Eso me pasa. En serio, no. Te juro que te lo iba a contar yo, ¿eh? No, no sabés. Casi le afano de todo. Y encima me agarré trompada con un loco. Pero acá está. Y lo gracioso, ¿y lo gracioso dónde está? Entrá a afanar a la casa, tomarle el pelo está bien, pero entrá a afanar no, ¿ok? No, buenísimo. La próxima voy y la afano a todos, te lo juro. La próxima, la próxima. Vos no entendiste, no va a haber próxima. Vos vas a tener que ir a hablar con el pibe y le vas a tener que decir. ¿Ah, sí? ¿Te parece? Sí. Mira, vos a mí no me vas a tener que decir lo que tengo que hacer. Y ahora trabajá de mi vista porque me pusiste mal humor. ¿Estás ahí? ¿Qué? Escuchame. ¿Pulsaste el telefonito? Sí, sí, gracias, gracias, gracias. No, bueno, de nada. No, escúchame. ¿Qué? 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 Pasa con Lucas. Nada, nada. Chau. Sí, 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 porque tienen que ir a kiosco, porque si cierra kiosco no puedo comprar sanguche, ¿sí? Bueno, abrigate. Ah, sí. Sí, abrigo. Sí, feo, frío. Sí. Nunca soñé un amor igual, te acercaste y me perdí, y ahoy con tu amor encuentro el valor. ¿Es posible que ella en algún momento me quiera a mí como yo la quiero a ella? Bueno, yo creo que puede ser, ¿no? La madre. Sí. No, 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 que Cristóbal no es chafador, no es chafador, que vos sos chafador y que él es bueno y vos malo. Que es un chiste, me estás haciendo reír, sos divertida, ¿no? Porque... No, no, no es chiste, no es chiste, me está poniendo nerviosa, te voy a arrancar los ojos. Bueno, bueno, bueno. Tranquila, tranquila. Eh, te voy a contar la verdad. Ah, sí, profesor Linares. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Cómo que desapareció a salir del colegio? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué martirio que sos, martirio! ¡Teléfono! ¿Qué teléfono? ¿Por qué suena la alarma? ¿Qué tenés acá adentro? Nada, de nada. ¿Qué robaste? No echas fonadas ahí. Bueno, vamos. Vamos. ¡Eh! ¡Soltando! ¡Soltando! ¡Adiós! ¡Frontá la carterita! Hola, hermano. ¿Listóbal? Sí, mirá, estamos metiditos en un problema. A Claudín le rebotaron la tarjeta porque excedió el límite. ¿Qué me está cargando? No, ojalá. Yo no tengo plata para prestarle, ¿qué querés que haga? No, claro, ahora viene la parte que a vos te interesa, porque... ...as ahí está con nosotros. No nos dejen ir y sería bueno que vengas a rescatarnos. ¡Azahí está con ustedes! ¡Azahí! Escuché que Maco hablaba con tu mamá y le decía... ¿Qué? ...que estaba enamorado de vos. Escuchá, y que la cosa... ...quería que la cosa entre ustedes dos fuera muy, muy en serio. ¿Y vos qué pensás de eso? ¿A vos también te gustaría? Qué lindo que lo hayas hecho. Pero no hace falta que hagas ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no, porque la cosa tiene una explicación. Y esta ya se aclaró. ¿Ya está? ¿Y puede volver a hablar como antes? Por favor, Claudín. ¿Sí? ¡Qué suerte! Sí, qué suerte. Yo quiero que usted haga que Azaí desaparezca para siempre de mi vida. Sus pedidos son órdenes. Déjelo en mis manos. Arroyos. Benítez. Ay, ¿dónde está Benítez? Puede ser que no está escrito... ¡Azulí! ¡Ay! ¡Sacarlo! 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 ¡Bien! ¡Gracias!